Político muy importante, muy relevante de la Argentina. Vamos a saludar a Daniel Scioli. Daniel, ¿cómo le va? Daniel Toñetti, Néstor Espósito, el resto del equipo lo saludamos. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, a todo el equipo y a los oyentes. Muchas gracias por atendernos, Daniel. Bueno, a ver, la primera pregunta, cae de maduro, ¿no? ¿Sorprendido usted también por el triunfo de Donald Trump? ¿Y qué interpretación puede hacer usted, que además conoce bastante la realidad de Estados Unidos y demás? ¿Qué hay detrás de este triunfo tan sorprendido, sorprendente para algunos? Yo, la verdad, era muy escéptico sobre lo que se quiso instalar en las últimas semanas de un triunfo contundente de Hillary Clinton, porque percibía a través de información o de amigos conocidos que yo tengo allá, que había un voto de rebelión de la clase trabajadora, de todo lo que hace el mundo de las pequeñas y medianas empresas tradicionales que hicieron grandes Estados Unidos en una época y que se veían afectadas por estas políticas que se estaban llevando adelante de una apertura indiscriminada y que a través del voto iban a expresar su bronca. Y creo que lo que logró Trump es interpretar a esas clases populares que se largaron masivamente a votar. Y luego una cosa es un país integrado, Daniel, y otra cosa es un país que genere a través de estos acuerdos de libre comercio en perjuicio de sus propios intereses, ya sea la industria nacional o el trabajo argentino, y esto debe sonar porque yo hace mucho tiempo vengo haciendo referencia desde prácticamente hace un año de aquel debate, también con críticas muy claras a la actual administración, lo cual este resultado exige reflexionar, repensar, repensar el rol de, precisamente de estructuras políticas a las cuales también Trump ha enfrentado, que no han estado seguramente allá al lado de la gente y sus necesidades, y también todo lo que hubo una demonización de un candidato que estuvo todo en contra, menos la voluntad de un pueblo que evidentemente quería cambiar determinadas políticas. Estamos hablando con Daniel Scioli, sabemos que usted está recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires, y quería saber si me puede contar qué es lo que está pasando en la economía real, en los barrios, en los parques industriales, qué es lo que está pasando, qué es lo que usted está percibiendo de lo que sucede en la provincia. Hay un deterioro constante de la actividad económica que se ve reflejada en indicadores que lo podemos ver en cualquier sector, en la industria, en la construcción, en la metalmecánica, que luego son los despidos, es el aumento de la pobreza, es el cierre de persianas, de 6.000 comercios, de un cambio de una industria que había resurgido por importar productos que se pueden fabricar a TAP, luego todo esto, a ver, ¿de qué es consecuencia este escenario y este deterioro de nivel de vida de la gente a lo largo de estos meses? Entonces, de estas políticas que van a contramano precisamente de lo que yo estoy seguro que es lo que necesita el país, y lo que había que hacer, que en una agenda de desarrollo, de mercado interno, de buscar la competitividad, no vía una devaluación que sea licuado, y yo me solidarizo no solamente con las industrias, con los comercios, sino también con la gran mayoría del campo, el cual se dejó llevar, porque seguramente una devaluación o una quita de retenciones le iba a dar una gran prosperidad, y hoy vemos el deterioro que se está generando en distintos sectores de la actividad agrícola ganadera. Cuando la tasa de interés genera las condiciones para que volvamos a la especulación financiera y no incentive el mundo del trabajo, pasa esto, y cuando las paritarias han quedado por debajo de la inflación, lo cual también es un llamado a la atención para las organizaciones gremiales en cuanto a una defensa férrea que hay que hacer del trabajo argentino y del poder adquisitivo, porque el gobierno también plantea la ley yuntiva, no, o mantenemos el puesto de trabajo o aumentamos los sueldos, las dos cosas no se pueden hacer. Y esto es no entender el contexto internacional, en el cual los países se están replanteando, o lo hacen de una manera los gobiernos o se los impone el pueblo con el voto, como acaba de ocurrir en Estados Unidos. Defiéndannos. Y esto también es un llamado a la atención para la clase política también, en cuanto a interpretar permanentemente la necesidad que hay. Y esto es lo que yo estoy viendo hoy también, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el conjunto del país, donde la gente dice, a ver, ¿quién no defiende de este ajuste? Y cuando tenemos por delante también una agenda, estoy seguro, de otro tipo de iniciativas que van a generar más pérdida de derechos y más ajustes. Sin y malezco, el fútbol para todos. ¿El gobierno qué hace? Bueno, encontramos a un club una irregularidad, bueno, ahora vamos por las sociedades anónimas y me decía, terminó fútbol para todos. Hay problema en una universidad, bueno, tenemos que reducir los presupuestos universitarios. Necesitamos el presupuesto recortarlos, vamos por la ciencia y la tecnología. Hoy sin y malezco lo que leía sobre YPF, hace pocas semanas también con el caso de la línea. Fin de año, estamos en noviembre, ¿no? Ya 9 de noviembre, el mes que viene ya comienzan las fiestas y demás. ¿Es un fin de año desde el punto de vista social a tener en cuenta, con la experiencia que usted tiene, que fue gobernador de la provincia tantos años? Yo creo que se van a tomar las medidas con toda responsabilidad. ¿Qué medidas se tendrían que tomar, por ejemplo? Para que haya paz social. ¿Qué medidas se tendrían que tomar para que haya paz social? Bueno, escuchá la demanda de organizaciones sociales, que se están expresando de distintas maneras, ayer lo hemos visto, distintas organizaciones gremiales, como el caso de los docentes en la provincia de Buenos Aires, donde van por su quinto paro. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la causa profunda de esto? Que el salario ha perdido poder adquisitivo, que se ha quedado por detrás de la inflación en más de 10 puntos, y lo quieren compensar con un bono de 2.000 pesos que no alcanza para nada. Y ni que hablar a nuestro jubilado. Cualquier economista que usted le analice, lo que tendría que aumentar, ya sea en el caso de un bono, no podría ser menos de 10.000 pesos. Y los jubilados, sobre lo que se le ha dado como mínimo un 50%, para poder equilibrar. Y esto es lo que permitiría sostener la actividad interna y el círculo virtuoso del crecimiento, que es lo que nos va a permitir el día de mañana ir enfrentando una agenda de obligaciones, que ya el endeudamiento ha tomado una dimensión colosal, inviable. Más de 100.000 millones de dólares. Un país que no va generando las condiciones genuinas de capacidad de ir enfrentando esa deuda, y que se va endeudando, endeudando cada vez más. Y decían que, bueno, esto se iba a convencer con inversiones. Díganme qué inversiones, ustedes sinceramente han escuchado. La única que yo veo claras son las inversiones de la especulación financiera, que ya la hemos visto en nuestra época en la Argentina. Vienen acá, cambian los dólares, un dólar que hemos visto hoy reflejado. Se dice que había bajado por un momento a menos de 15 pesos. La colocan a los LEVAC y toman la diferencia. Entonces, ahí es donde tiene que estar el Estado. Este gobierno no piensa, como yo evidentemente, que tiene que estar un Estado garantizando las condiciones para que no se lleven adelante estas especulaciones financieras y que ponga todo el esfuerzo en el mundo de la producción y del trabajo. ¿Y qué es lo que pasó en Estados Unidos? Se reveló. Fue la revolución silenciosa en paz a través del voto de la clase trabajadora norteamericana, de esa tradicional industria automotriz, que hoy en nuestro país, ¿qué vemos, Daniel? Y bueno, en Michigan, en Michigan, a ver, lo que usted plantea, lo que plantea Daniel Scioli, es la industria automotriz norteamericana. Y le puedo decir la industria blanca también. Entonces, muy lindo, traigamos heladeras de China, traigamos heladeras de Corea, bueno, abramos todos, y no le llama la atención una industria blanca que había resurgido en Argentina. Con Bumbi Platillos había logrado nuevamente volver a producir... Acá la metalmecánica está en crisis en Argentina. 1.500 suspensiones, la planta Adrean en Córdoba, 900 suspensiones, la planta Puma en La Rioja, metalmecánica... Alpargata... Y la fábrica Arco de Golosina. Miren cuánto ha evolucionado la importación de Golosina. Ahí tienen la respuesta. A ver... ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Esa tradicional industria norteamericana, evidentemente se fue deteriorando en su actividad. ¿Y quién lo sufrieron? Los trabajadores. Y esto tiene que hacer inmediatamente... Y le pregunto a usted, a ver, Fluvio Pagani... Indicada acá... Estamos hablando con Scioli, con Daniel Scioli. Fluvio Pagani, el dueño de Arcor. Estamos hablando de la única multinacional de origen argentino de producto de consumo masivo. Estamos hablando de la empresa Arcor. El bombón, el bonobón, se vende en casi 100 países del mundo. Apoyó a Mauricio Macri. Y bueno, pero como otros industriales también. Y fíjense en lo que está ocurriendo. Las quejas de la huella son claras. ¿Y por qué? Porque si va al mismo tiempo a abrir las importaciones, aumentás la tasa de interés, le bajás el poder adquisitivo a la gente, ¿quién puede pensar que la gente va a consumir más? ¿Cómo se va a venir a invertir? Por eso lo he hecho de haberle pagado a los buitres. Y no generás un vigoroso mercado interno. Es eso. A ver, le hago una pregunta de política. Hay muchos que están... Usted sabe que el peronismo, especialmente la provincia de Buenos Aires, es una romería de reuniones, de intendentes, de sindicalistas, de dirigentes importantes y demás. Muchos están especulando con la vuelta de un clásico. Y el clásico sería el siguiente. La fórmula, en la misma boleta, Kirchner-Cioli. Kirchner-Cristina, Scioli-Daniel. ¿Categoría senador o combinación diputado-senador? ¿Toda la respuesta es eso? ¿O algo más? No, no, le doy la respuesta. Estoy dejando que me termine de hacer la pregunta. Ahí está la respuesta. La respuesta a esa pregunta es, la gente va a buscar... ¿Quién la defienda, Daniel? No va a buscar este... A ver, ¿quién me va a defender de esto? Y ya una vez, miren el debate. Yo lo dije, que me decían que era la campaña del miedo. Y ahora la gente que me dice, tenías razón. Entonces, por más que se quiera eclipsar, ocultar, atacar, ningunear, como lo quieras llamar, la única verdad es la realidad. Y la realidad es la que está ocurriendo en la actividad económica, la problemática social, industrial, comercial. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no solamente el peronismo, porque esto va más allá del peronismo, porque el voto a Trump no fue el voto tradicional republicano. Fue mucho más que eso. Si no, no se llega a tener 290 electores fruto de una elección de casi el 48% de los votos. ¿Eso qué es? El reflejo de un espacio que evidentemente buscó a quién lo interprete, quién lo defienda y quién le genere un cambio verdadero en su nivel de vida. Y acá la gente ¿qué va a buscar? Darle la confianza a aquellos dirigentes que lo interpreten, que lo defiendan y que le pongan un freno a este ajuste hasta que se vaya reorientando la política económica a otro lugar. Y esto tiene un llamado de atención muy fuerte para el actual gobierno. Y Randazzo ¿dónde entra ahí? Pero esto es más allá de los nombres, Daniel. Yo creo que en estos momentos son, a ver, una redefinición. Bueno, queremos un país industrial, queremos un país que mantenga su soberanía en aspectos que hacen a la ciencia y a la tecnología. Empresas que hemos recuperado para el rol del Estado como el caso YPF, como el caso aerolínea, los ferrocarriles argentinos. Esto es muy importante. Queremos un Estado que te garantice la distribución del ingreso, que te deje abandonado a tu suerte y los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y eso es lo que está ocurriendo. Y esos son los resultados que lo vemos reflejados inclusive desde economistas como te podría citar Imáel Bermúdez que precisamente es un economista de un diario muy crítico del gobierno. Y mirá lo que hace referencia a él. Cientos mil millones en LEVAC. La deuda de la manera que está aumentando. Y eso es un condicionamiento. Y sabe lo que se va a venir después. La famosa receta del Fondo Monetario Internacional. Scioli, buen día. Soy Néstor Espósito. Al principio de la charla usted medio dejó entrever alguna suerte de paralelismo entre la situación que se produjo ayer electoralmente en Estados Unidos con la Argentina. ¿Se puede ampliar ese margen? Es decir, usted avisora que Hillary Clinton debió haber prestado más atención a lo que le ocurrió a usted para que no le pasara a ella lo mismo. No, mire, cada país tiene sido sin clases, su gratis. No se trata de un paralelismo sino lo que se trata es de pensar juntos a ver qué es lo que pasó. Le reformulo la pregunta. no tiene que sorprender. ¿Qué es lo que tiene la gente para defenderse? El voto. Y el voto siempre tiene un sentido. Y allá evidentemente el sentido que ha tenido el voto es defiéndanlo la expectativa que puede haber generado una persona que dijo bueno, yo voy a voy a defender a la industria local, al trabajo norteamericano. Ahí quería llegar. ¿Es posible que Trump termine convirtiéndose en Estados Unidos en lo mismo que Mauricio Macri en la Argentina? No, no sé, yo no puedo hacer una evaluación de quien todavía no ha asumido el gobierno. Lo que veo que desde su mensaje lo que ha tenido más allá de las cosas que todo por obviamente nos hicimos eco de repudiar y de en fin yo no creo que la solución sean los muros que la solución sean los muros cuando hemos dejado atrás esa etapa de los muros creo que hoy el Estado tiene otro tipo de herramientas para para dar determinadas luchas en el caso del narcotráfico en fin ahora pero siendo a la esencia de creo que lo que él ha planteado que tenía que ver con recuperar ese espíritu del sueño norteamericano y la grandeza de Estados Unidos en cuanto a la pujanza de desarrollar todo el espíritu emprendedor de su gente y eso creo que es lo que tocó la expectativa de un pueblo norteamericano que se largó a votar y dice bueno vamos a probar acá ahora hay que ver después esto cómo evoluciona a ver a propósito de la declaración escenófoba sobre la posición de Donald Trump acá tenemos a Miguel Pichetto alguna reflexión sobre los dichos de Miguel Pichetto no me la tira la segunda bandeja Daniel por favor ¿qué dijiste? no me la tira la segunda bandeja por favor no pero vos sabes que yo nunca discuto la política en términos personales y no son ideas sobre las ideas de Pichetto no sobre Pichetto pero bueno yo creo que él ha tratado de 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 aclarar lo que ha querido decir ¿no es cierto? no, no lo aclaró la verdad que lo profundizó Daniel bueno no sé parece que cada país tiene su idiosincrasia no puedo poner de vista también que en definitiva Argentina hoy dijo que los inmigrantes son resaca Argentina hoy bueno por eso sacaron dijo que el problema de la Argentina es la cultura de la igualdad ¿se puede sostener eso? siendo además el presidente del bloque de senadores del peronismo siendo el secretario de acción de acción política del partido que usted es vicepresidente no es mi rol en el cual yo seguramente él reflexionará sobre esto pero no solo que reflexione el tema es que reflexionó y ahondó en las críticas es importante estamos hablando de cosas muy trascendentes me parece yo le hablo de las cuestiones de fondo ¿a usted le parece poco trascendente que el jefe del bloque de senadores diga hable de resaca? a ver yo se lo contesto por la positiva Argentina en primer lugar hoy tenemos un presidente democrática legítimamente electo fruto también de las corrientes de inmigrantes ¿no? inmigrantes de los tanos sí todos yo soy inmigrante de familia inmigrantes tanos españoles y son los inmigrantes con su espíritu laborioso lo que han contribuido a al desarrollo del país sabemos que Argentina es un país lo dice nuestra constitución también es decir ahora de ahí este a algún tipo de otra situación que le quiera plantear como diciendo bueno a ver lo algún tipo de control reaseguro de un inmigrante que pueda generar alguna situación delictiva y después pueda ser reportado bueno hay que ver digamos la letra chica de lo que él está planteando pero fue taxativo lo que dijo Pichetto ¿cómo? fue taxativo lo que dijo Pichetto Daniel pero yo no que es mire no la charla de esta mañana no tengo ninguna ningún interés de ponerme a a polemizar con Miguel aquí no me conozco hace más de 20 años el tiene una respuesta institucional seguramente por eso mismo uno sacará sus conclusiones yo lo que quiero decir hablar las cuestiones de fondo y que tienen que ver también con las ideas de decirle también a a pregunta ¿le tienen miedo a Pichetto? este documental Daniel entonces ¿y por qué no lo voy a cómo yo no voy a dejar un testimonio? está muy bien lo del documental pero quiero quiero cerrar el tema Pichetto ¿le tienen miedo a Pichetto? porque la verdad que hay una complicidad de la clase dirigente y de parte del pejotismo ¿le tienen miedo a Pichetto? dará su su reflexión y dará y aclarará un poco el sentido de su palabra o no no sé no, no, no quiero le insisto si nos ponemos a discutir entre los dirigentes y esto es lo que pasaba mire, lo que pasó en Estados Unidos tiene que ver con eso también mientras los dirigentes se peleaban y discutían entre ellos mientras el partido demócrata hacía un despliegue de acuerdos de dirigentes había un pueblo silencioso que decía hey, acá estamos a ver quién nos interpreta y el que mejor nos interpretó interpretó se llevó el triunfo ahora deberá cumplir las expectativas y es eso entonces a eso yo me quiero referir mire, más allá de este folclore de la discusión entre los dirigentes si uno está con otro si uno va a jugar si el otro va a ser candidato o no digo, escuchemos y este es mal lado de la gente y hoy la realidad de la gente yendo a su primer pregunta es agobiante ¿por qué le cuento llegar a fin de mes? porque esa pequeña y mediana empresa que es la expresión de la movilidad social y la que ha generado el aumento de la distribución del ingreso nuestra clase media es la que está sufriendo junto a los trabajadores y los sectores ¿por qué? por estas políticas que se están aplicando acá que son del pasado y que van a contramano de lo que está pasando en el mundo cuando todos los países están buscando proteger a sus sectores productivos eso no significa tener una Argentina cerrada pero tampoco abierta de tal manera que vengan capitales golondrina que se queden con la rentabilidad financiera y después nos digan chau ¿no es cierto? o endeudar al país para que después nos venga a decir el fondo bueno miren la deuda que tienen ahora tienen que pagar de alguna manera ¿y cuáles son las condiciones que nos van a poner? ajuste más duro vender empresas públicas aumentar la edad jubilatoria las paritarias que sigan quedando por abajo de la de la inflación que hagamos acuerdos de libre comercio si queremos que entre capitales acá y mira ya lo que ha ocurrido el pueblo norteamericano también le ha dicho a esta alianza el pacífico o al alca de alguna manera le ha dicho no no le puso un punto ¿no? le puso un punto en todo sentido entonces yo no me voy a apartar de lo que yo entiendo que la responsabilidad de alguien que saco con sus ideas con un proyecto de país prácticamente la mitad de los votos de la Argentina entonces yo le quiero decir a la gente a través de la oportunidad que esto me da que voy a estar siempre coherentemente para decir con toda claridad que había un camino alternativo para resolver los problemas pendientes del país que no era este ajuste o volver al 2001 como quiere decir el gobierno había otra manera que no era ni la devaluación ni aumentar las tarifas al 500% ni abrir las importaciones ni endeudar el país como se está endeudando era abordar gradualmente con sensibilidad social para no desproteger a los sectores más vulnerables y hoy que vemos como resultado los ricos cada vez más ricos los únicos beneficiados son el sector financiero la minería y el sector concentrado de la soja y los demás que se arreglen como puedan y si no pueden hacer viables sus empresas porque el gobierno no le da mercado interno que las transformen que sean una importadora que la vendan o que bajen la presión esto es lo que está ocurriendo en la práctica y esto es lo que precisamente de alguna manera o otra se está expresando en otros países mire lo que pasó en Inglaterra Daniel ahí tenés otra referencia Inglaterra el referéndum de la paz por la paz en Colombia evidentemente las sociedades están manifestando Daniel le agradezco mucho el contacto con nosotros nos gustaría el 15 de noviembre cuando se cumpla un año de ese hecho histórico que fue el debate en el que usted participó junto al actual presidente Mauricio Macri poder conversar con usted ¿puede ser? como no un gusto muchas gracias Daniel que va a ser un día un día muy importante muy especial muchas gracias el saludo del equipo de la sociedad muchas gracias Daniel Scioli muy bueno el diálogo que tuvimos Daniel Scioli analizando entre otras cosas lo que sucedió en los Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos Gracias por ver el video